¿Qué tal chavales? Aquí estamos de nuevo con otro partidito, España contra Estados Unidos. Vamos a ver cómo defendemos el área y cuántos goles metemos. Aquí tenemos a todo mi equipo, los rojos, portero, defensa, centrocampista, delantero, todos bien alinados y aquí tenemos a todos los americanos con la camiseta morada. Vamos a ir pasando, haciendo buenos pases, bueno, me la han quitado en primer momento, parece que van, tienen ganas de gol, pero nosotros también, así que vamos para adelante, pasamos adelante y nos entapona este. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gol! ¡Qué gol imposible! ¡Qué gol imposible, madre mía! ¡Qué gol! Ha sido increíble, fíjate, fíjate cómo se ha quedado en la línea. Increíble, eso era un gol imposible, wow, fíjate, 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 wow, impresionante. Empezamos bien, venga, chavales, vamos para adelante, pasa al delante. 1-0, ganando España, Estados Unidos. ¡Ay! Corner, a favor de Estados Unidos, saque de banda. Sacamos, y vamos para adelante, pasamos, y voy a regatear, nada, nada. ¡Qué bueno! Tres tiros, y los cuales el tercero a... Fijaros bien, como el primero ha entaponado el tiro, lo ha entaponado, y luego... ¡Toma! ¡Qué bueno! ¡Qué golazo! 2-0, ganando España, Estados Unidos. ¡Ay! ¡Ay, la saca por saque! Saca a Estados Unidos. ¡Uy! Será un balón. Vamos a ir avanzando. Pasamos, y... Termina el primer tiempo para pasar al segundo tiempo. Saca ese balón. Tira para adelante. Tira para adelante. Muy bien. Pasa al centro. Pasa al centro, pasa al centro. ¡Uy! ¡Venga! Continuamos para adelante. Continuamos para adelante, continuamos. ¡Regateo! ¡Ay! Me he podido. Pero, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Le dejáis solo? No, 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 no. Venga, tira para adelante. Vamos. ¡Ey! ¡Menuda falta! ¡Menuda falta! ¡Menuda falta! ¡Toma, gol! ¡Ey! ¡3-0! ¡Menuda paliza! ¡3-0! Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate. Fíjate qué gol. No ha visto. ¡Qué golazo! 3-0 ganando España. Continuamos en el mini fútbol. Venga, chicos. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Tapónale, tapónale. Tapónale. Ese balón. Parar ese balón. ¡Uy! ¡Uy! Casi nos marca el rubio este de la barba. ¡Hemos ganado! ¡3-0! ¡Palizón total! Esto es todo, chavales. Si os gustó, un like y no olvidar suscribiros al canal y activar campanita para no perderos ni un solo vídeo. No lo olvides compartirlo con tu familia y amigos. ¡Hasta pronto, chavales!